Anteriormente hemos hablado de que por nivel de los equipos, calidad de los jugadores y competitividad, la Copa Oro es la B de América. Pero esto no significa que todas las selecciones de CONCACAF sean de segunda división, y lo mismo con la Copa América, que al ser del A, algunos de sus equipos aún no dan la talla para primera. Por esto aquí analizamos qué selecciones de Condebol merecen descender a la Copa Oro, y cuáles de CONCACAF, por su regularidad, merecen una oportunidad en la A del continente. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Polora de Gol. Comencemos por los condenados del lado de Condebol, que por su flojo rendimiento en las últimas tres ediciones de la Copa América, merecen caer a la B, es decir, a la Copa Oro. Vale la pena aclarar que la idea es que los dos equipos con el peor rendimiento desciendan de manera directa, y al tercero en discordia le daremos el beneplácito de un repechaje. Una segunda oportunidad como la que varios referentes del fútbol paraguayo le dieron a Derlis González, que no se escondió tras su fallo ante Brasil. Conoce todas estas repercusiones en esta interesante nota de OneFootball. El enlace lo encuentras abajo en la descripción, junto con el link de descarga de la app que te trae gratis toda la actualidad del fútbol a tu celular. Con estas reglas de juego en claro, veamos los que irían de caída libre a la Copa Oro en Sudamérica. El primero a señalar es Bolivia, pues su nivel y rendimiento en las últimas copas deja muy comprometido a la verde, pues si bien logró pasar la fase de grupos en 2015, fue un torneo muy irregular para los del altiplano que empataron con el equipo alterno de México. Superaron ganarle bien Ecuador, aunque con algunos apuros, y cayeron goleados ante Chile, lo que no les impidió una clasificación a cuartos, donde fueron eliminados de manera contundente ante Perú. En la Copa Centenario, el pobre nivel de la verde quedó al descubierto, debutando con derrota ante Panamá. Luego daría algo de pelea en la derrota ante Chile, y entre Argentina no tuvo chance, y con goleada cerró su efímera participación en 2016. Y en la última Copa del 2019, de nuevo Bolivia dio pena, contando sus partidos por derrotas, cayendo por goleada ante Brasil y dejando una imagen muy pobre ante Perú y Venezuela, que sin muchos sobresaltos superaron a una selección boliviana, que de nuevo se fue a las primeras de cambio de la Copa América. Y por esto se ganaría ese primer cupo al descenso a la Copa Oro. Ecuador podría haber aspirado a la promoción de no ser por su terrible rendimiento en Brasil 2019, que a mi criterio termina condenando a la tri a caer a segunda. Empecemos por su desastrosa Copa en Chile 2015, pues los ecuatorianos no fueron rival para el local en el debut en aquella ocasión. Luego serían superados por Bolivia en un partido que alcanzaron a maquillar por su tardía reacción. Y luego ya sin aspirar a nada, se fueron de la Copa ganándole al cuadro alternativo de México, que solo les sirvió para evitar el último lugar del grupo. Lo más rescatable de Ecuador sucedió en la Copa América Centenario, donde una sólida fase de grupos le permitió pasar de ronda luego de empatar a cero ante Brasil, por dos ante Perú y finalmente golear a Haití. Sin embargo, la travesía ecuatoriana acabaría abruptamente en los cuartos de final, cuando el local, Estados Unidos, superó a la tri por 2 a 1, lo que lo sacaría de aquella división del Centenario. Pero en Brasil, el equipo tricolor estuvo lejos de igualar aquella presentación, pues el cuadro del Bolillo Gómez dio una imagen muy pobre ante Uruguay que goleó a los ecuatorianos. Una ligera mejora no fue suficiente para evitar la derrota ante Chile, y luego un gris empate ante Japón sería el boleto de salida para Ecuador en otra decepcionante Copa América, una más de varias que ayudan a justificar el descenso virtual que sufriría la tri a la Copa Oro. Ahora vamos con las selecciones de CONCACAF que entrarían a la Copa América por su meritorio rendimiento en la Copa Oro en los últimos tres torneos. Aquí el tema es similar a los descensos, sino que aquí los dos mejores ascienden de categoría, y un tercero tendría la posibilidad de jugarse el puesto a la A en el repechaje. Entonces el primer candidato a primera sería México, a que no se lo esperara. Pero bueno, hablando en serio, los resultados de la tri en las últimas ediciones, donde no ha salido del podio, confirma que los aztecas en esta competición son un pues sus numerosos títulos lo hacen sin duda el principal candidato a subir a la Copa América. Su último en 2015, donde venció a Jamaica por 3 a 1 en la final, lo termina de consolidar en el puesto directo a la A. Más allá de que caer en semifinales en 2017 haya sido decepcionante, está por verse hasta dónde llegan los aztecas en la presente edición de 2019, donde como es usual son los favoritos. Y el segundo puesto de ascenso no podría ser otro que Estados Unidos, el otro equipo que permanentemente es candidato a ganar la Copa Oro. De ello hablan sus seis consagraciones en esta competición, la más reciente en 2017, donde los norteamericanos se hicieron con el título al vencer en la final a Jamaica por 2 a 1, lo que reafirma ese puesto de privilegio para los Yankees, que al igual que México, no suelen salir de los primeros lugares en esta competición. Aunque es cierto que el cuarto puesto que consiguieron en 2015, debió de ser lo más decepcionante en el último tiempo. También a la espera de qué tan lejos llegan en la edición de 2019, los estadounidenses tienen argumentos de sobra para hacerse con ese ascenso definitivo a la Copa América. Ahora es el tiempo de definir el repechaje que funcionaría como la popular promoción, es decir, el tercero peor de la Copa América de los últimos años, contra el tercer mejor equipo de la Copa Oro en sus últimas ediciones. Del lado de Condebol puede haber algo de controversia, pero en el último tiempo no le favorece mucho Paraguay, que si bien logró el cuarto lugar en Chile 2015, tal vez lo más meritorio de la albirroja en aquella ocasión haya sido superar la fase de grupos y eliminar a Brasil por penales en los cuartos, porque luego de eso cayó en una goleada histórica ante Argentina en las semis, y Perú lo superó con solvencia en el partido del tercer lugar. La Copa Centenario fue la clara señal de la decaída de los guaraníes en los últimos años, pues luego de empatar con Costa Rica y sufrir dolorosas derrotas ante Colombia y Estados Unidos, los paraguayos fueron eliminados al ser coleros de su grupo, y en la presente Copa América, solo porque se dio todo para que con dos puntos a Paraguay le alcanzara con pasar la fase de grupos, a pesar de su flojo nivel futbolístico, se explica cómo este equipo no haya sido eliminado antes. Sin embargo, la racha duró poco y en cuartos se acabó su historia, un balance con más puntos flacos que fuertes, y que en definitiva mandan a Paraguay a la promoción. ¿Y cuál sería el rival de los guaraníes? Pues pienso que el candidato más calificado sería Jamaica, el equipo de mejor rendimiento fuera de los dos grandes de CONCACAF en los últimos años en la Copa Oro, pues los reggae boys dijeron presente en la final de 2015, a la que llegaron de manera invicta, eliminando incluso en semis a Estados Unidos. Sin embargo, su esfuerzo no fue suficiente ante la contundencia azteca que triunfaría por 3-1. A pesar de esa caída, los chicos rudos lo intentaron de nuevo en 2017, donde gracias a otra campaña sólida, donde dieron la sorpresa al sacar a México en las semifinales, una vez más estuvieron a punto de lograr su primera Copa, pero Estados Unidos dijo que no al vencerlos por 2-1. Sin embargo, fueron dos campañas meritorias, que si encuentra otra gran presentación en la Copa de 2019, colocan a Jamaica como el rival indicado de Paraguay en ese repechaje de ascenso hacia la Copa América. Y hasta aquí este análisis a modo de juego un poco de cuáles son las selecciones que merecen descender y ascender en el fútbol de selecciones de América. ¿Están de acuerdo con los equipos que rotarían, según su rendimiento? ¿Y por ustedes quién gana la promoción? Para mí la cosa es pareja, pero veo que, aún bajo y todo, a Paraguay alcanzaría ante Jamaica que contra rivales más competitivos que los de su región le cuesta siempre. Pero para ustedes, ¿quién cae y quién se salva? Los leemos en los comentarios. Y ya saben, aquí adoramos el balón. Estás en... ¡Por la hora de gol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!